Cada persona tiene cualidades, algo que los hace especial en este mundo. Hay quienes pueden correr, cansar y algunos usar la magia. Entonces, ¿la magia es buena? ¿la magia es mala? Eso no lo decides cuando naces. Recuerda, en el mundo de las brujas, cualquier paso falso puede ser de tu mismo. Desde que era niña, siempre había soñado con esto. Con mi magia, deseo llenar este mundo de luz y color. Un mundo con esperanza, sin tristeza, ni tampoco dolor. Cu, 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 cu. ¿Qué cosas dices? ¿Ves lo que acabas de hacer? Tu magia es especial. Estás destinada a cosas mucho más grandes. Déjame, ¿quién eres? ¿Recuerdas esto? Fue un pequeño regalo. Tu destino es cambiar este mundo un poco más diferente de lo que imaginas. ¿Qué quieres de mí? Acompáñame, te falta mucho por crecer y explorar tu magia. Con lo que sé, te ayudaré a alcanzar un final feliz. Además, no olvides, Coco, que la única magia que puede salvar a tu madre. Suéltame, Coco. Lo que te hiciste, es esta. Ella es un peligro, no debería irnos. Ella es un peligro, no debería de ser mágil. ¿Escuchas eso? El cual no puede ser. Nunca te ha dado puya a alguien tenebrosa. ¿Y qué? Coco, las personas comunes y corruptes no pueden volverse brujas. Entiende eso. Creo que no soy tu madre esa niña. Porque tienes que asustar. No, 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 no. No, 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 no. Lo único deseo es que te conviertas en una verdadera bruja. Sin actaduras, sin leyes. Este es tu destino, mi salvadura. Un caso, un objetivo. Y sin infinitas posibilidades de estas artes perdidas, solo las pude conseguir un granito. Nice. ¡Gracias!